Las autoridades de salud del municipio afirman que gracias al gran número de personas vacunadas contra el COVID-19 es que no se han presentado hospitalizaciones o muertes en son son por el virus. Por el contrario, dice el secretario de salud, que las pocas personas que han sido detectadas con el virus en el municipio son aquellas que no se han inmunizado. Sin embargo, seguimos presentando algunos temas, algunas personas con sintomatología y algunos casos de COVID-19. Gracias a Dios por ahora, los que van resultando no tienen gravedad. Pero sí es triste que casi todos los que han salido positivos es porque no están vacunados, no se han acercado a la vacunación. ¿Casos activos en este momento? Tenemos tres casos activos, dos en la cabecera municipal y uno en el corregimiento La Danta. No hemos tenido que lamentar por fortuna, gracias a Dios, más fallecidos. Recordemos que en lo corrido de la pandemia llegamos a 40 personas. Ojalá, y eso es lo que no queremos, que más personas fallezcan por causa del COVID-19, que todas las personas se motiven y se acerquen los que faltan a la vacunación contra el COVID-19. Por ejemplo, preocupa a las autoridades de salud de Sonzón que ante el anuncio de un cuarto pico de la pandemia, las personas que no han decidido acudir a vacunarse son la población de riesgo y por las cuales podría nuevamente colapsar el sistema de salud. Sin embargo, hay personas mayores de 50 años que todavía no se han vacunado. Hay personas mayores de 40, mayores de 30 y mucha población entre 18 y 30 años que todavía falta por vacunarse. Sabemos que Sonzón tiene alrededor de 37.700 habitantes, de los cuales ya se han aplicado. Al menos una dosis se les ha aplicado a más de 20.000 habitantes. Yo quisiera mencionarles el reporte. Nosotros en este momento, a la fecha del 3 de noviembre, hemos recibido por parte del Ministerio de Salud a través de la Gobernación de Antioquia, 35.991 dosis para aplicación contra el COVID-19, de las cuales se han aplicado ya 32.081 dosis. ¿Cuántos esquemas de vacunación tenemos hasta el momento? Tenemos alrededor de 19.000 personas que ya tienen todo el esquema completo. Además, tenemos alrededor de 800 personas que tienen el esquema completo más el refuerzo. Otro anuncio del Gobierno Nacional con referencia a la vacunación fue la autorización para que a partir de la fecha a las personas mayores de 60 años se les aplique la tercera dosis de refuerzo. En Sonzón, según el Secretario de Salud, se anunciará cuándo se aplicará esta dosis.